Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Estamos en la serie Somos Libres. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que le hemos puesto Vivamos en Libertad. Leemos en Gálatas 5.1 que dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Aquí viene una pregunta. ¿Por qué estamos tan callados en este tiempo? ¿Por qué los cristianos ya no se identifican como tales? ¿Y por qué los pecadores ahora se identifican como cristianos? ¿Sabe por qué? Porque no hay una línea donde se marca quién es y quién no es. Así de sencillo. Resulta que hoy cualquier inconverso, artista que le canta las pasiones desordenadas, que agrede a la mujer con sus canciones y solamente se para en un altar y dice que es cristiano, ya salimos todos los cristianos diciendo oh, se convirtió. Y entonces ya no hay parámetros, ya no hay parámetros para la gente del mundo para un encuentro con Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos parecemos. Entonces, hermano, tenemos que entender esto. Tenemos que vivir en la libertad de Cristo y la libertad de Cristo es decirle no al pecado, no a las prácticas que no dan testimonio de él, no estar en lugares que no debemos de estar, ni en conversaciones que no deberíamos de hablar, ni tampoco utilizar nuestros dones y talentos para servirle al mundo creyendo que estamos haciendo el trabajo del evangelista. Es que hermano, cuando hay una línea bien marcada, cuando se ve a una persona y dice wow, ese es un cristiano, créame que el inconverso le va a costar decir soy cristiano. No, el inconverso va a querer cambiar su vida, renovar su vida, pedirle perdón a Dios. ¿Para qué? Para ser igual de libre que la persona que él está viendo que ejempliza a un buen cristiano. Exactamente, vivamos en libertad. Nuestra libertad va a hablar más que nuestras palabras, nuestra vida de comportarnos como la gente nos ve. Jesús un día dijo, ¿qué dice la gente que es el hijo del hombre? Es que la imagen es importante, no una imagen falsa, sino lo que sale del corazón. Vivamos en libertad, actuemos en la libertad de Cristo y nuestros estándares ayudarán a otros a conocer al Señor. Esperamos que haya sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr arroba gmail punto com.